Hola a todos, hoy les traigo un video super interesante sobre las fases del cabello y como combatir la caída para aquellas personas que no saben y no lo entienden. Como creador de contenido en la plataforma a lo largo de estos años he aprendido muchísimo sobre el tema así que hoy les voy a estar compartiendo esta valiosa información que espero sea de gran ayuda para ti. El cabello pasa por diferentes fases de crecimiento y renovación constante. La primera fase es la llamada fase anágena que es cuando el cabello está en su etapa de crecimiento activo. Durante esta fase el cabello crece aproximadamente un centímetro al mes y puede durar entre 2 y 7 años, dependiendo de cada persona. Es importante cuidar nuestro coro cabelludo durante esta fase para promover un crecimiento saludable. Después de la fase anágena viene la fase cartágena. En esta etapa el cabello deja de crecer y se prepara para desprenderte del folículo. Esta fase dura alrededor de dos semanas y es completamente normal perder algunos cabellos durante este proceso. No te preocupes, es parte del ciclo natural del cabello. La siguiente fase es la fase telógena y también es conocida como la fase de reposo. Durante esta etapa el cabello se encuentra en un descanso y no crece activamente. Puede durar entre 2 y 4 meses y es normal perder alrededor de 100 cabellos al día durante esta fase. Así que no te asustes si ves que ciertos meses el cabello se te cae bastante o ves algunos rasgos de cabello en tu ducha o en tu cepillo. Ahora, finalmente volvemos a la fase anágena y el ciclo comienza nuevamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas personas pueden experimentar problemas de caída capilar excesiva. Si notas que estás perdiendo más cabello de lo normal o si tienes áreas con poco cabello, es recomendable consultarle a un especialista en salud capilar. Ahora que conoces estas fases del cabello, es fundamental cuidar adecuadamente tu melena en cada etapa. Asegúrate de mantener una dieta equilibrada, beber suficiente agua, utilizar productos capilares adecuados para tu tipo de cabello. Además, evita el uso excesivo de herramientas de calor y trata de no someter tu cabello a tratamientos agresivos con químicos muy a menudo. Recuerda que el cuidado del cabello es un proceso continuo y que cada persona puede tener diferentes necesidades. No olvides consentir tu cabello y darle amor que él tanto te está pidiendo. Espero que este video les haya sido útil chicos y les ayude a comprender mejor las fases del cabello. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor déjenla en los comentarios que yo estoy dispuesta siempre a contestarle. Puedes ver por acá cada una de nuestras listas de reproducciones con todos los temas que tenemos en el canal y espero que sean de gran utilidad para ti. Nos vemos hasta un próximo video. Yo soy Rosy y en este canal siempre creamos cosas buenas. Chao.